Me vienes a buscar, ahora sí me vas a encontrar, dime conmigo lo que te digo, solo sin nadie más. Esta es la situación, no me des una explicación, no, en la baraja la reina soy yo. Pero yo he estado notando, que estabas imaginando, que yo bailaba para ti nada más. No decir, yo ya no quiero nada, yo ya no quiero nada. 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 Esto ya no es normal, si me hiciste te voy a dar, tu medicina no es adhesiva, es pecado mortal, fuiste mi perdición, la serpiente ya me engañó, esa manzana ya la he probado yo, yo sola con ella jugando, que yo no te estoy provocando y tú te estás equivocando, ya no soy tu nena muchacho, yo sola con ella jugando, que yo no te estoy provocando y tú te estás equivocando. Tú te estás equivocando, ya no soy tu nena muchacho, pero yo he estado notando, que estabas imaginando, que yo bailaba pa' ti na' más, no de ti yo ya no quiero na', yo ya no quiero na'. Yo ya no quiero na' 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 Yo ya no quiero na'